5. Deathmarch Kara Es de los pocos isekais rescatables dentro de la ola que se desencadenó entre 2016 y 2018. Pues Deathmarch aún tiene una historia luego de lo visto en el anime, ya que su novela ligera y manga siguen publicándose. Pero Silverlink como Konect están ocupados con otros proyectos. 4. No Game No Life Pese a contar como isekai, este se diferencia de los demás por su mezcla de fanservice y estrategias en juegos. Lo que le hizo acreedor de una película precuela que supo limpiar su nombre, pero el problema radica en que su estudio Madhouse solo tiene ojos para Overlord y deberíamos esperar a que algún estudio se anime por continuar con esta serie. Aunque cierto problema con el mangaka complican la continuación del anime. 3. Monster Musume Las chicas monstruos de Monster Musume tienen todo servido para regresar. La cosa radica en que no es de las consentidas de Lerche para tener una continuación. Y tampoco es como que su regreso le asegure un éxito en Occidente si tomamos en cuenta que Sentai Filmworks tiene su licencia. 2. Radiant Más o menos tiene el mismo destino que Monster Musume. La diferencia radica en que Radiant si tuvo una segunda temporada, pero eso fue hace 5 años. El Manfra continúa publicándose y tienen historias interesantes de ver en un anime. Sin embargo, hay que ser realistas. Su segunda temporada fue más un milagro que una reacción al éxito. Plus, Recreators Más que una segunda temporada, yo diría que Recreators tiene más potencial para un spin-off o películas de algunos personajes, ya que esta franquicia tuvo spin-off en el manga y cada personaje tenía potencial para un anime propio. El problema radica en lo rápido que el anime pasó al olvido como Darling in the France y en el poco éxito de sus mangas post-anime. 1. Citrus Quizás sea el caso más especial del top. Todo en lo que pecó su anime, el manga lo corrige y de hecho, eso le dio una secuela titulada Citrus Plus. La cosa es que el anime no tuvo el mismo impacto que el manga y pues tiene dos opciones, retomar la historia de 2018 o al igual que el Grimorio de Siro, adaptar su secuela. No contemos con su estudio ya que está más ocupado en sus animes de 2024 que en mirar siquiera a este título. ¡Gracias por ver el video!